Música Existen discípulos del diablo que lo invocan con oraciones profanas y ritos. A veces algunas ceremonias infernales terminan en sacrificios de aves, gatos, perros y otros animales. Música Se cree que una secta estuvo en la finca de la campanera. Música Y dejaron como huella, pentagramas invertidos y una vida a punto de extinguirse. Esta perrita era la ofrenda de Satán. Don Herbert, empleado de Chantecuan, recuerda como la encontró entre estos árboles de café. Andábamos supervisando y luego en la rutina que hacemos, la encontramos en este árbol. Estaba atada del cuello, estaba a punto de morir. Dice que a un costado habían imágenes satánicas y objetos de maldad. Música Encontramos una muñeca que supuestamente estaba llena de alfileres. ¿Por qué? No sabemos. Pero la sacamos y la apartamos y con revido respeto la destruimos. Música Es la consentida y la reina del parque Chantecuan. En las mañanas toma el sol para luego incorporarse en las caminatas. Música Ella nos acompaña en los recorridos que nosotros hacemos con los turistas que vienen. Ella es también como que la segunda guía, ¿verdad? Se ha vuelto la compañera inseparable de Kenia y le gusta demostrar su cariño poniéndose en dos patas. Fanny está gordita, pues no perdona el pan dulce. Los amigos perrunos tampoco le faltan a esta nariz húmeda. De cariñito a veces le dicen la vaca Lola. Es por sus parches negros. Es una chuchita muy afortunada y nadie se explica cómo pueden existir humanos con el corazón tan podrido y capaces de sacrificar a un animalito tan noble y fiel. Kenny Monzón, Código 21. Música Música